Sea bienvenido a Lookout, donde si de emprendimiento, sector inmobiliario y finanzas se trata, está usted en el lugar indicado. En esta edición número 45 nos acompaña nuevamente el ingeniero Raúl Aziz Montforte, presidente de la CEMIC, quien es una importante autoridad en un tema tan delicado como lo es el cambio climático. Comenzamos. Hola nuevamente a todos en este podcast Lookout. Nuevamente agradecer al ingeniero Raúl Montforte, presidente de la CEMIC Yucatán y vicepresidente del CEMIC Nacional. Muchas gracias por tenerlo una vez más y hoy estaremos platicando acerca del cambio climático, teniendo a un gran experto acerca del tema y en estos días pasados que fue conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. Bien, ingeniero, ¿qué es hoy en día el cambio climático? ¿A qué nos referimos con cambio climático? Mucha gente muchas veces habla del cambio climático como si fuera una estación del año o como si fuera realmente las lluvias o el calor, ¿no? ¿A qué realmente nos referimos con el cambio climático? Claro, Cristian. Bueno, en primer lugar te agradezco mucho esta oportunidad de comunicarnos con el amable público que tiene este programa o este blog. Te agradezco que podamos estar en contacto con el público y poder explicarle estos temas porque es importante que los conozcan. Y es muy bueno empezar precisamente con esta pregunta para explicar qué es el cambio climático porque mucha gente tiene una idea equivocada y es importante que haya una información fidedigna de las cosas. Mira, el cambio climático es una serie de cambios que experimenta el clima en el planeta. Muchas veces se le asocia al calentamiento global, pero el calentamiento global es solamente una de las manifestaciones que está finalmente ocasionando un cambio climático, que es un trastorno prácticamente en todas las variables climáticas que existen en nuestro planeta. Está afectando fenómenos meteorológicos, calor, frío, sequías, enfermedades, salud de las personas. Es una cosa que está impactando de manera generalizada a toda la humanidad. Y principalmente el cambio climático se ocasiona por la actividad humana. Es decir, los seres humanos por nuestras actividades estamos emitiendo cada vez más dióxido de carbono y en general gases de efecto invernadero a la atmósfera y la concentración de estos gases es lo que está ocasionando este fenómeno. Básicamente, los rayos solares que vienen a la Tierra calientan su superficie, calientan también el ambiente, pero muchos de estos rayos rebotan, se van a la atmósfera y salen al espacio. Esta concentración de gases hace que una gran parte de ese calor, en lugar de escapar al espacio, se quede atrapado y regrese otra vez a la Tierra. Entonces, al incrementarse esta concentración de gases, el calor empieza a aumentar, aumentar, aumentar de una manera que ya es casi imparable, a menos que hagamos acciones completamente dramáticas y robustas para poder detener este fenómeno. Al incrementarse la temperatura, se detonan un montón de cambios que estamos ya observando a todos los niveles y en todos los rincones del planeta. Ingeniero, la ONU ha determinado NET 0 2050. ¿Qué significa y cuál es el objetivo de este programa hoy en día para los países en el mundo que están asociados a la ONU, no? Sí, NET 0 significa alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, cada día emitimos más de lo que se captura y esto hace, como decía en la intervención anterior, que se incremente la concentración de gases en la atmósfera. Si nosotros logramos que lo mismo que se emite se capture por las diversas fuentes que sirven para capturar estos gases, especialmente el dióxido de carbono, alcanzamos la neutralidad. Es decir, no buscamos que haya cero emisiones, sino que las emisiones sean netas, neutrales. Es decir, que el balance de estos dos factores sea cero. Entonces, por un lado tenemos que reducir drásticamente las fuentes emisoras de gases de efecto invernadero, que reconocibles y en un gran impacto son principalmente tres, principalmente la generación de electricidad quemando combustibles fósiles. Esa es la más grande de las fuentes de emisión. Segundo, el transporte en todas sus modalidades, automóviles, vehículos, camiones de carga, pero principalmente uno que aporta mucho de emisiones de gases de efecto invernadero son el transporte aéreo y el transporte marítimo de carga. Y luego tenemos también a la industria. Y más o menos entre esos tres significan el 80% de la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, ahí tenemos una importante labor para reducir drásticamente esas emisiones. Pero por otro lado, lo que captura carbono, que básicamente es una de las más importantes, que son los árboles. No existe una mejor máquina en todo el planeta para capturar dióxido de carbono que los árboles. Entonces, hay que cuidar los bosques que ya existen, detener la deforestación para que los que actualmente están vigentes continúen esa labor de capturar dióxido de carbono y sembrar nuevos bosques, sembrar cuantos árboles podamos sembrar. Los árboles, si un árbol, cada especie tiene una diferente cantidad de años de vida útil. Hay árboles que pueden tener una vida de 100 años, 200 años o 300 años. Pero en sus primeros 20 años de vida, la gran mayoría de las variedades de árboles absorben el 80% del dióxido de carbono que van a absorber en toda su vida. Entonces, es importante constantemente estar sembrando nueva vegetación para que haga esta labor de capturar el dióxido de carbono. En nuestro país, ¿qué implementaciones se están contemplando, tanto en políticas públicas, en educación? Sabemos que hay esfuerzos de su parte de varias cámaras, de varios programas, de varios activistas en sí para el tema. Pero, ¿cuál sería la implementación a corto plazo para empezar a tratar de llegar a esta neta del balance? Mira, esto es bien importante. Todas las personas y los negocios, las empresas tienen un potencial muy grande porque cuentan con recursos y lo pueden hacer. Pero tampoco hay que minimizar el esfuerzo individual que todos podemos hacer. Todos podemos contribuir a estas acciones, pero tenemos que empezar a hacerlo ya y tenemos que empezar a hacerlo de manera informada. Políticas hay muchas. Se habla, hay foros, hay creación de conciencia, pero ya debemos de pasar de la conciencia a la acción. Y es lo que está dando trabajo que hagamos. La gente difícilmente está dando este paso a las acciones que son necesarias. Y luego, las políticas se establecen y hay buenas políticas, pero por un lado no se cumplen. Y si se empiezan a hacer esfuerzos por cumplir y no se alcanzan las metas, como por ejemplo acaba de suceder en la Comisión Reguladora de Energía, que modificó una normativa y yendo totalmente en contra de los parámetros que se usan a nivel internacional, declaró que una parte de la energía proveniente de plantas generadoras de ciclo combinado podía considerarse energía limpia. Esto es únicamente un cambio para poder fingir que se cumple un compromiso, por ejemplo, con el Acuerdo de París, que México envió una contribución voluntaria de llegar el 35% de energía limpia en el 2030. Porque relacionado con tu pregunta anterior del Net Zero para el 2050, efectivamente el objetivo es llegar a esta neutralidad de emisiones al 2050, pero hay metas parciales, porque nunca vas a llegar, ni modo que llegues al 2049 y digas, oye, pues ahora sí es el próximo año, ahora sí vamos a hacerlo, pues ya no llegamos. Y sobre todo que... Tienes que ir poco a poco. Entonces para el 2030 hay un objetivo, México no está encaminado a cumplirlo, entonces hacen este cambio regulatorio y se finge que se cumple. Claro, porque hasta en nuestro nuevo tratado de libre comercio con América del Norte, por así decirlo, está dentro de estas políticas la promoción de energías limpias, y también llegar a esos objetivos. Y se han cambiado sus estatutos para poder maquillar un poco lo que comentan. Desde luego. Y eso no lo van a permitir otros países. Los que sí verdaderamente están haciendo esfuerzos reales para este cambio, para transitar hacia esta neutralidad de emisiones, no lo van a permitir por la simple y sencilla razón de que ellos sí los están haciendo, les está costando mucho, y entonces cuando nuestros productos mexicanos salen a una competencia internacional, pues se van a enfrentar a compensaciones arancelarias. Ya Europa, por ejemplo, tiene un impuesto que compensa precisamente a los países, le pone un impuesto a los productos que vienen de países que no están haciendo esos esfuerzos para que no compitan con los de ellos que sí tienen un sobrepuesto por cumplir con esos compromisos. Para México como país, con las políticas públicas que hemos tenido contradictorias, como la que comenta, tenemos muchísimos retos, pero ¿cuál diría que serían los principales que tiene hoy el país, partiendo de las políticas públicas? Yo creo que el principal reto de México hoy es transitar hacia una mayor participación de las energías limpias y renovables, olvidarse ya de estos frenos que le están poniendo a todos los proyectos de energía renovable que había en todo el país. Ya lograron el objetivo, si es que eso se plantearon, de ahuyentar inversiones, de ahuyentar empresas que prefirieron destinar sus proyectos a otros países. Hay varios proyectos que se quedaron estancados y podrían recuperarse, pero no son suficientes. Hay que revertir estas políticas para volver a ser un país atractivo. ¿Por qué es importante esto? No solamente por el cambio climático. Esto puede tener consecuencias económicas muy graves para el país, porque tú imagina cualquier marca global, la que quieras, llámese de vehículos, llámese de muebles, de productos alimenticios, lo que quieras. Hoy esas empresas, si no cumplen compromisos medioambientales, no tienen acceso a financiamiento, los bancos les van a cerrar las puertas. Entonces, tienen que cumplir esos compromisos. Y si están establecidas en un país como México, donde por las políticas no van a poder alcanzar esos objetivos que se han propuesto, simplemente se van a ir de nuestro país y van a cerrar fuentes de empleo, y van a cerrar fuentes de generación de riqueza y prosperidad para la población. Entonces, eso no lo podemos permitir, no podemos darnos ese lujo. Entonces, esto hay que entenderlo y hay que cambiar rápidamente estas políticas. No hay que tenerle miedo a la transición energética. Se dice de las energías limpias y renovables que son intermitentes, pero eso es un término mal empleado. La realidad es que son variables, pero la misma demanda de energía eléctrica es igual de variable. Entonces, lo que hay que hacer es buscar cómo estabilizar esa variabilidad. Y eso ya existe la tecnología, ya se logra con almacenamiento en baterías y una gestión inteligente mediante software, mediante ciencia de datos, inteligencia artificial, que gestiona ese uso de la energía, tanto la generación como el uso, y hace un control que inclusive mejora, pero en mucho, mucho, como hoy se hace con plantas de gas natural o de otros combustibles fósiles. Un ejemplo de empresas transnacionales que han llegado a México y han tenido esta situación, Iberdrola que hizo esfuerzos importantes para poner plantas tanto fotovoltaicas como de regeneración ambiente por aire, por así decirlo, por veletas. Eólicas. Eólicas, perdón. Y cómo ha tenido relaciones con empresas como Grupo Bimbo, que realmente como Grupo Bimbo exporta un porcentaje muy importante a Europa, tiene que comprarle a esta empresa para poder cumplir con esas reglamentaciones que le exigen al grupo para llevar su producto, ¿no? Eso es justamente lo que estaba yo hablando, ¿no? Y te dije, imagínate una marca, bueno, ya dijiste una, Bimbo, pero puedes ponerle el nombre que quieras, una marca de vehículos, lo que quieras. Lo tengo muy claro ahorita porque justamente Iberdrola se está descentralizando en México por la presión que tiene y acaba de vender un porcentaje importante de su negocio de energías limpias en México a otro fondo mexicano que al final de cuentas no se van a ir porque van a seguir gestándolo ellos, pero es parte de eso, ¿no? En vez de que empiecen a vender y empiecen a ir, lo que queremos es que empiecen a regresar y a retomar esas inversiones, ¿no? Claro, y ¿sabes qué otra cosa, Cristian? Ahorita la tendencia está yéndose a que las empresas implementen esas acciones al interior de la misma empresa. Ahorita mencionaste este caso de Bimbo que le compra a Iberdrola energía limpia para compensar sus emisiones. Ya no está siendo tan bien visto que alguien compre a un externo a que le compense sus emisiones. Es decir, si yo fabrico esta silla, por ejemplo, y en mi fábrica tengo una cantidad de emisiones y pues compro en Brasil acciones de alguien que está haciendo cuidado de bosques para compensar esas emisiones, ya no es bien visto. Tengo que hacer en la misma fábrica, generar mi propia energía ahí con paneles solares, con sistemas de almacenamiento, reducir mis desperdicios, reducir lo que he hecho al manto freático de residuos de la producción y hacer que esa neutralidad la alcance dentro de mis propias instalaciones. Ingeniero, usted siempre ha hablado desde la CEMIC y desde el punto de que el negocio es la construcción, ¿no? Pero las ciudades cada día crecen más y hay más construcción y más deforestación. Realmente las ciudades es uno de los principales puntos que afectan este cambio climático. Digo, entrando a nuestro sector, que es el inmobiliario, en ese sentido, sí afecta mucho el crecimiento de las ciudades, la falta de planeación y, no sé, ir alejando de estas manchas urbanas, pues crecer la ciudad como tal, ¿no? Muchísimo. El mundo entero está tendiendo a vivir más en ciudades que en el medio rural. Si hasta hace unos años el 50% de la población mundial vivía en ciudades, en 2030, 2040 más o menos, se calcula que ya muy cerca del 80% de la población mundial va a vivir en ciudades. Entonces, esto convierte a las ciudades en un ecosistema que es voraz consumiendo energía eléctrica, consumiendo recursos, necesitando soluciones de transporte y, como te dije al principio, energía, transporte, industria, son los principales emisores de gases de efecto invernadero. Entonces, esto se relaciona mucho con la construcción y, como líder de la CEMIC aquí a nivel local y como vicepresidente de infraestructura energética a nivel nacional, me corresponde asumir esta responsabilidad como sector. Hoy creo que cualquier sector que es responsable de emisiones tiene que asumir esa responsabilidad y asumirla voluntariamente, no de una manera forzada. Cuando se habla de compensar estas emisiones, cada quien tiene que hacerse responsable. Ya tenemos que pasar esa etapa en la que vivíamos reclamándonos mutuamente. Es decir, si alguien me reclama a mí que como sector construcción somos muy contaminantes, yo reaccionar como ofendido y decir no, y luchar contra esas críticas. Al contrario, debo ser el principal autocrítico, los que participamos en este sector debemos buscar las maneras de ser mucho más sostenibles y lo estamos haciendo. La gran mayoría de los constructores está siendo consciente de este fenómeno y están implementando las acciones para lograrlo. No solo quienes construimos, sino también nuestros proveedores. Por ejemplo, de todos los materiales que existen en el planeta, algunos de los más contaminantes o que tienen una huella de carbono más alta son el cemento y el acero. Y estas industrias ya están dando pasos muy importantes para lograr descarbonizar sus procesos. No es algo que se pueda lograr en un corto plazo, pero ya están encaminados hacia ahí y eso es lo importante. No, y sobre todo que vienen, o sea, ya se ponen mucho más de acuerdo de dónde no construir, o sea, qué son así, qué son las no, las limitaciones que les implica. Sobre todo en materialidades que hemos visto que ha cambiado muchísimo el tema, utilizar más materiales de la región que antes prácticamente no les importaba si había que traerlo de medio de Europa para poner a alguien un pedazo de mármol o algo así, sino que hoy sí hay la conciencia y creo que la mayoría de los constructores tienden a decir, oye, vamos a utilizar los materiales que están hoy en la región, primero porque ayuda completamente en una etapa comercial a las zonas donde están, ¿no? Y dos es eso, ¿no? Impactar mucho menos a todo este cambio de materiales que costaban muchísimo, primero la transportación, después que no tenían nada que ver con la zona y dos, toda la parte de amortiguidad de tiempo y de vida que tenían estos productos, ¿no? Que no eran diseñados para esto, entonces generaban mucho más contaminación en basura, ¿no? Todo lo que ha estado pasando sí ha cambiado muchísimo, creo que con conciencia todo el sector de la construcción, inmobiliario y de hacer proyectos y creo que muy pocas gentes hoy incumplen con esas normas y generalmente los que lo incumplen es por ganar unos pesos más, ¿no? Sí, sí, felizmente se está dando esa transición que tú mencionas, procurando consumir lo local, pero en un sentido que no es como antes como proteccionista del localismo, sino que con este sentido de acortar las cadenas de suministro para que el impacto que tiene el transporte y todo el procesamiento de esos materiales pues sea el menor posible para llegar a su destino final. Pero además en este tema que hablábamos de las ciudades también importa mucho el diseño de la propia ciudad. Las ciudades yo creo que tienen que ser compactas en lugar de ser expandidas. Esto está completamente comprobado que es mucho más sostenible una ciudad compacta, una ciudad con desarrollos verticales, con edificios cada vez más altos. La gente a veces le tiene miedo a la altura de los edificios. Cuando este cambio de paradigma se da sin una planeación ordenada, sí puede ser una bomba de tiempo, pero si se hace con una muy buena planeación, este crecimiento vertical aparejado o simultáneamente con un buen diseño de la infraestructura vial, la de comunicaciones, que haya usos mixtos en las zonas para que la gente no tenga que alejarse mucho de donde vive para ir a trabajar, para estudiar, para tener espacios recreativos. Entonces, todo esto influye en el diseño de las ciudades y hay gente experta en esto que puede diseñar muy bien una ciudad. Yo creo que ese es el reto de ciudades en México, especialmente en Mérida tenemos un desafío muy importante en donde hay que trabajar muy fuerte. No sé si usted se acuerda de que hubieron unos programas que se llamaban DOT, que era la distribución en base al transporte urbano. Exactamente. En México, en Ciudad de México se empezó a probar, en Monterrey empezó a funcionar y de hecho está funcionando en la zona de la zona centro, en Guadalajas se intentó implementar y sorprendentemente en las pocas dos ciudades que hoy sigue existiendo el sistema, uno es Aguascalientes y creo que el otro sigue siendo el centro de Monterrey, eso ha funcionado. ¿Por qué la mayoría de los, a lo mejor no tiene la respuesta pero la reflexión es, ¿por qué la mayoría de los gobiernos municipales no han volteado a ver que puede existir esa transición en base al transporte? que primero la gente tiene que vivir cerca de donde trabaja, ¿no? La primera, que es la prioridad de esto y después incentivar a los constructores y desarrolladores que se acoplen a este sistema que lo que ayuda es darles un poco más de verticalidad, un poquito de mayor densidad, un pequeño ajuste en los impuestos, o sea, pero que ayude primero a las personas a vivir de una forma cómoda, ¿no? Sí, finalmente eso es lo que buscamos todos, una mejor calidad de vida y esa calidad de vida nos la vamos a dar si sabemos diseñar las ciudades para ponerlas al servicio del ser humano, que el ser humano esté en el centro de ese diseño urbano pero que además se busque también la sostenibilidad económica y ambiental. Usted hace poco participó en el congreso que hubo de Smart Cities dentro de las Smart Cities ¿entra el concepto de cambio climático? Por supuesto es un eje central en el concepto de Smart City a veces hay quien confunde y cree que Smart City es adoptar tecnología ¿no? adoptar aparatitos esos aparatitos son un instrumento la tecnología finalmente está al servicio de el diseñar ciudades inteligentes es es un concepto mucho más amplio mucho más holístico mucho más sistémico que tiene que abarcar todos los aspectos de la vida humana y si en ese diseño cualquier aplicación tecnológica sirve para lograr el objetivo bienvenida pero implementar un montón de desarrollos tecnológicos aislados sin conexión unos con otros no sirve de nada más que para generar un mayor caos del que se intenta resolver si principalmente hablando de las Smart Cities Mérida se considera una en su punto de vista muy personal y quitando al presidente es ¿considera Mérida hoy una Smart City? yo creo que Mérida es una ciudad que está en transición hacia ser una mejor ciudad y ser una Smart City no hay una definición exacta del término es decir la gente entiende diferentes conceptos cuando escucha este término pero yo creo que finalmente el objetivo es como te dije hace un rato que los ciudadanos que vivimos en esa ciudad gocemos de una mejor calidad de vida y para ello tenemos que ver que estén resueltas todas nuestras necesidades de infraestructura de electricidad energía agua drenaje medio ambiente espacio público lugares decentes para trabajar y tener un buen salario que haya prosperidad económica en fin todo esto influye en el diseño de una Smart City en mi punto de vista yo creo que estamos lejos en el sentido de que las políticas públicas que tenemos hoy en día han permitido que la mancha urbana se aleje cada día más de la parte centro entonces eso es el primer punto que yo pondría de así como nos han bautizado como la capital del tema Smart City hay que ser un poco más coherentes pero eso se lo dejo al gobierno para que empiece a funcionar en ese sentido y para ir cerrando un poquito el tema ¿qué le diría a la gente para apoyarse al cambio climático? que lo primero que comentó fue empezar con iniciativas individuales ¿no? ¿con qué a qué invitar a la gente a hacer con esas iniciativas individuales? Individuales en nuestras casas en nuestros negocios en el trabajo aunque no seamos propietarios del negocio buscar siempre la eficiencia energética la eficiencia energética se busca desde dos maneras implementando ahí sí tecnología mejores aparatos que con menos potencia eléctrica o menos recursos den el mismo o mejor resultado pero por otro lado la eficiencia también se logra mediante buenos hábitos o buenas prácticas apagar la luz apagar el aire acondicionado el aire acondicionado no ponerlo a 18 grados sino ponerlo a 23 a 24 a una temperatura más confortable de hecho contrario a lo que alguien piensa es hasta benéfico encender antes de llegar si se tienen aparatos para automatizar tú puedes encender una hora antes pero a una temperatura mayor y vas a consumir menos que si llegando le metes el turbo exactamente eso por un lado y por el otro generar energía mediante paneles solares mediante turbinas eólicas en sitio ahorita lo que está muy en boga es la primero se le llamaba generación distribuida a esta que se hace en el sitio donde se necesita pero ahora ya se habla de recursos energéticos distribuidos porque ya incluimos estos conceptos que te decía del almacenamiento y la gestión inteligente entonces por recursos energéticos distribuidos entendemos todos aquellos recursos que se ponen lo más cerca posible del sitio donde la electricidad se demanda si se puede en el mismo sitio que bueno si no lo permiten las condiciones del sitio lo más cerca de ese sitio eso es una tendencia que tenemos que ir hacia allá para poder lograr una mayor sostenibilidad y luego reducir los residuos separarlos cuando sea posible pero si los vamos a separar también a la autoridad que recoge esa basura vamos a exigirle que haga algo con esa separación porque si se vuelve a juntar en el destino final no hicimos nada si tenemos un vehículo hoy el próximo que compremos cuando cambiemos ese que sea mínimo un híbrido o idealmente un eléctrico mucha gente dice para qué si la electricidad con la que lo vas a cargar siempre va a ser de combustibles fósiles eso está cambiando entonces cada vez es más la participación de las renovables entonces pero además aunque no fuera así que no es lo deseable pero aunque no fuera así solamente por usar electricidad ya es mucho más eficiente su consumo energético entonces entre esas acciones yo creo que vamos logrando una aportación de cada quien para alcanzar ese gran objetivo este comentario es tratando de acercar a toda la gente se cree muchas veces que el ser renovable o tener recursos eléctricos o generar ese tipo de tener ese tipo de conciencia es solo para los que tienen más o los que pueden más o adquirir mayores cosas o una carga social una clase social mucho mayor pero creo que al final está destinado para que todos entremos en ese punto de conciencia no sé si usted lo ve diferente o ha llegado este mensaje mucho a que seas de esa forma claro todas estas tecnologías se tienen que masificar el precio de los autos eléctricos tiene que ir bajando ya está bajando ya podemos encontrar modelos eléctricos a la par de un modelo de combustión interna claro pequeños austeros pero ya los podemos encontrar hay también un sector de lujo al que la gente que no tiene ese nivel de vida pues no va a poder acceder pero ya existe la manera el poder generar con paneles solares tiene que masificarse tiene que popularizarse la mayor parte de la población de bajos ingresos tiene tarifas muy subsidiadas eso no significa que sea una tarifa barata esa tarifa lo que no pagan ellos del costo de la energía lo pagamos todos hoy por ejemplo la CFE recibe subsidios de la Secretaría de Hacienda del orden de los 100 mil millones de pesos anuales para subsidiar esas tarifas que son muy bajas si relocalizamos el subsidio es decir si en lugar de que la Secretaría de Hacienda se lo dé a CFE se utiliza ese mismo dinero o hasta menos para financiar techos solares podemos tener un mayor impacto hay un estudio de la Iniciativa Climática de México que está proponiendo ahorita hacer un millón y medio de techos solares con un promedio de 3 kilowatts de paneles solares por casa hacer eso costaría 85 mil millones de pesos hacer ese proyecto y si te estoy diciendo que en subsidios gastamos 100 mil al año con mucho menos dinero claro no atenderíamos el 100% de los hogares pero millón y medio de techos solares son un gran porcentaje de todo ese sector que tiene ese subsidio tan grande entonces se elimina ese subsidio y le beneficia a la CFE porque ya no tiene que estar cobrando menos por la electricidad por lo que le cuesta generar la electricidad y creo que si lo llevas al punto de la persona que vive en la vivienda si produce algo en su propia casa para su sobrevivencia al tener su autoconsumo le das mucho más herramientas por supuesto y además un primer paso es poner los paneles quizás para ese nivel socioeconómico hoy todavía sea un poco caro agregar baterías pero el día de mañana que las baterías bajen todavía hoy ya es rentable poner baterías pero vamos sé que es una inversión inicial fuerte importante entonces ya queda preparada esa casa para dentro de dos o tres años con un poquito de esfuerzo esa familia pueda ponerle baterías y ya no solamente está generando su propia energía sino que además ante un eventual apagón pues no se queda sin energía su casa y eso es importantísimo para todos hoy casi todos los días vemos en el periódico noticias y además fíjate que se está gestando un fenómeno social yo estoy coleccionando esos recortes del periódico o las fotos de pantalla de la versión digital porque todos los días ya los vecinos se están organizando y después de uno o dos días que están sin energía eléctrica cierran las calles hacen protestas y eso empieza a crecer y a crecer el descontento social y eso es muy peligroso claro no definitivamente ingeniero pues una vez más muchísimas gracias por el tiempo y por tenerlo aquí de verdad es una gran oportunidad para todos escucharlo sobre todo llevarnos este granito de arena a todas a nuestras casas que es bajar nuestras emisiones nadie le está limitando a no viajar pero la realidad es que intentemos hacer los esfuerzos en casa y eso va a ayudar muchísimo a este planeta que nos pide a gritos que por favor lo ayudemos así es es una demanda ya impostergable de nuestro planeta y tenemos que darle una respuesta y esa respuesta tiene que ser una respuesta digna de todos los seres humanos tiene que ser una respuesta concordante con lo que nosotros queremos para el futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos pues aquí está el ingeniero Raúl Monforte presidente de la CEMIC Yucatán y vicepresidente de la CEMIC nacional y un catedrático en temas de cambio climático Muchísimas gracias por aceptar la invitación y a todos escúchenos en todas en todas las plataformas ahí como look out y nos vemos en la próxima muchas gracias y y y y y y